¿Cómo están esas expectativas, don Peter? Se viene un nuevo evento deportivo en el cual se aspira también a dinamizar la economía en el aspecto turístico. Muchas gracias, señor Año, por tu visita y bueno por la preocupación de ustedes que están dentro de esta actividad, tanto deportiva que es la única forma de promover el turismo acá en nuestros medios. Bien, porque se le hace esa publicidad que tanto requeremos acá, los que estamos inmersos en la parte turística. Y más bien para que sea saludable para el cantón. Pero debería, pienso yo, una crítica constructiva a los que forman parte de la Cámara de Turismo, que debería haberse de abrir el abanico para que todos seamos participios los que estamos incluidos dentro de este proceso. ¿Esto significa que todos los locales, hoteles, restaurantes tengan la oportunidad de vender sus servicios, sus productos turísticos? Así es, hermano, porque ahí vienen a veces ya dentro de los contratados presentando todos los servicios turísticos y solamente son cuatro o cinco personas que están dentro de la cabecera de las organizaciones y no dan chance, no abren el abanico para el resto de la demás gente. Esto se trata de ser un consenso entre todos porque todos nos vivimos de esto y todos tenemos que conyugar y adjuntar nuestros esfuerzos para que todo salga mejor. Bueno, habría que establecer cuál es la actividad, los compromisos, los convenios que tiene en este caso la Federación de Tlalcón, en este caso con la Cámara de Turismo Cantonal. Yo pienso que sí, pienso que sí debería deshacernos llamar a una reunión para en una mesa de trabajo rodar todas las cartas del juego y también poner nuestras partes para poder conyugar con el apoyo de esto y ver de qué manera podemos ser actores, no solamente espectadores, pues hermano. Muchas gracias, entonces. Este es el pedido acá de don Peter Moreno, sin duda interesante la posición. Acá en Puerto López hay hoteles grandes, medianos, pequeños y bueno, todos quieren llevarse una parte, ¿no? Ellos han invertido por algo, ¿no? Por subsistir con la familia, ¿no? Así es, hermano, pero otra cosa aparte de eso, ¿no? Nosotros somos un país, un cantón, perdón, en pleno pro-desarrollo y creo que lo vamos a llevar a hablar no muy tan lejos. Mira, no nos debemos descuidar a las autoridades que llevan el eje de control en la parte de vigilancia, ñaño. Aquí queremos más seguridad. Tú vas a haber estado escuchando algunas cosas, ahora poco nomás, y es lamentable y a la final los trapos sucios se lavan en casa. Y este medio acá, y nosotros nos conocemos. Yo fui a caminar para allá, la punta, y me encuentro con un problema de una turista que está apoyando a la comunidad de Agua Blanca y llorando que se le habían llevado el bolso con sus papeles y cámaras. Entonces, yaño, yo pienso que también deberíamos de nosotros mismos poner nuestra conciencia y hacer que nuestro pueblo progrese con más seguridad y si no tenemos los medios, nosotros mismos ser como un ente regulador y de vigilancia. Este es un llamado para las autoridades que tienen que ver con la seguridad, con el control acá en Puerto López, sin duda es algo preocupante. ¿Serán estas personas de nuestro medio? ¿No serán de aquí? No sabemos, pero queda en manos de la autoridad competente de hacer las investigaciones y esto cortarlo de raíz. Así es, ñaño, porque mira, nosotros somos un pueblo de costumbre y también de semejanza. Date cuenta de los lugares que han salido más rápido en el progreso turístico. ¿Cómo se ha desarrollado? Se ha desarrollado turísticamente, pero en base al desarrollo viene de la mano la delincuencia, la inseguridad. Entonces, a eso vayamos. Veamos la situación de nuestras autoridades, se penetren más en el proceso de engradecimiento de nuestro cantón. Que si estén ahí, me he dado cuenta que ahora que estoy acá más en Puerto López y estoy acá por mi situación de salud, aquí en la playa, yo me da alegría ver tanta juventud que tenemos, pero esa juventud en un momento se está yendo por otro mal, por otro mal camino. Y allá, ya que a veces no hay el sustento bien fuerte de parte del hogar, que lo tengamos a través de nuestras autoridades, ñaño. Correcto.